Más información www.más.org Felipe ¿Pero esas por los ches? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es bonito? Me tocó iniciar en Traps Torno, pero ahora cierro en la praxi. Vamos a simbolizar el disco alrededor de este taxi. Hola, bienvenido. Digo, ¿cómo te sientes? Déjame encender el aire, que esto se va a poner caliente. Bueno, me presento. Mi nombre es Filip del Aposento. Destino final a otro nivel de entendimiento. Y en este el prólogo de mi discurso te cuento que escucharás un rap duro, pero con puro sentimiento. Y lo primero es lo primero. Agradecer a Dios primero, porque Él me amó primero. Un saludo especial a Juan Fernando Quintero, al pastor Garimar y a mi esposa, que la quiero. Y lo segundo, que voy a hablarte en este viaje, es sobre el dinero y todo su engranaje. Porque es lo más importante después de aquel calvario. Si no fuera así, no trabajarás ocho horas a diario. Y claro que cuesta. A mí puesta en escena, en el escenario. Pa' ver comida en mi boca, pa' verla rompe en mi armario. O que pretendes, que muera de hambre, sicario. Escrito está que todo obrero es digno de su salario. Cuesta un mil la boleta del concierto, ni cuánto. Y en el mundo pagabas triple, pa' ver a Romeo Santos. En el mundo organizando, llamando, rumbeando. Y en la iglesia sentado, esperando que Dios diga cuándo. Dios me dio su bendición. El rap la pasión, la calle aprendizaje y el tiempo la razón. Busqué de su palabra y subió tu escalón. Porque Dios solo te lleva al nivel de tu revelación. Vamos pa' darle atrás al casete, a Pocento 2007. Filigraba un reggaetón, que eso de rano se mete. Empezamos a rimar en norte, sur, este y oeste. Y creamos el vacío de temas como este. Y no fue que yo me inventé rap, ni que soy el más astuto. Pero todo arte es bien hecho, a su tiempo da su fruto. Lo haré medio comercial, va a sonar medio certero. Y así te escucha la gente, como un medio rapero. A mí mírenme completo, molleto. Respeta mi llamado y siente adiós cuando le meto. Que los jóvenes aman esto y es parte de la nueva era. Y si no lo encuentran adentro, lo irán a buscar afuera. Y para eso estoy yo, para darte lo que necesitas. Con una rima cuarta, pues un día te depilitas. Por eso han intentado tirarme y me han prendido velita. Y Jehová fue quien me puso, es el único que me quita. Oye, y esto es para los que están empezando ahora, un pequeño aporte. Dice, esto no es rap secular, te cuento. Aquí es la comunión, el manejo y luego viene el talento. Sabemos que tienes flow, que nadie te gana rimando, pero te estás congregando. Y el diezmo, ¿pa' cuándo? Vale más el contenido que la ropa que te pones. No destruya con tus frases lo que construyen tus acciones. Honra a tus pastores, pon a Dios en las canciones. Y luego verás los aviones y serán tuyas las naciones. Yo solo predico, de lo vivido testifico. Siempre con Natán al lado, acelerado y pico. Esto lo aprendimos de Trece, de Kelly redimido. De Funky, Manny Montes, de Adier Ramírez y de Pico me explicó. La honra activa algo me parece. Por eso empiezo a honrar a quien honra merece. Honra a Rubinsky porque con cada rima crece. Y al señor Pérez que el único que puede llenarse. La boca diciendo que me ayudó cuando empecé. Cuando había escasez, tú me regalaste una base. Yo le puse una frase y la abracé. ¿Cómo debe acercarse? Parce, por favor, ubíquese. En conclusión, le doy gracias a Dios por dirigirme. El que camina bajo una palabra, no lo subestimes. ¿No te gusta mi tatuaje? No comente creando chime. Mejor dale un chinchín más para arriba y deja de seguirme. Y para el ateo, no lo tomes personal, mi pana. Que en batallas derrimadores no siempre se gana. Se despide el Philip, Made in Dominicana. La capital del G-Pap cristiano en habla hispana. Yeah, 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 yeah. Movemos el 9 de agosto en el Luna Park. Mi gente de Buenos Aires, Argentina. Soy parte de la resistencia. El Philip, mecánico, el aposento alto en la casa. Y a partir de abril, El Salmista, en mi canal oficial. Let's go.